Agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a la regidora panista de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez, quien transportaba más de 45 kilos de cocaína en su vehículo. Al llegar al puesto de control de la carretera 281 y pasar por el área de rayos X, se detectaron algunos paquetes envueltos con papel aluminio y cinta en los paneles de las puertas del vehículo, así como en el asiento de la unidad. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó al gobierno de México revisar si los trabajadores de una planta de confecciones de industrias del interior en aguas calientes se les está negando el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. Se trata de la décima ocasión desde que se firmó el T-MEC que el gobierno de Joe Biden le pide a la administración de López Obrador revisar bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida que se cuiden los derechos laborales de las personas. El metro de la Ciudad de México y la Secretaría de Obras iniciaron las pruebas en el tramo elevado de la línea 12 con más de 380 toneladas de carga en uno de los trenes. El recorrido se realizó de la estación Lomas Estrella a calle 11, donde se ubican 23 de los claros que fueron reforzados y validados por la supervisión, así como por dictaminadores estructurales. Autoridades de salud informaron que las temperaturas extremas han causado 418 casos de golpe de calor, deshidratación y quemaduras, así como seis defunciones en el país. Los decesos ocurrieron en Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Sonora. Por tal motivo, invitaron a la población a beber agua. Con información de Raúl Rea, Heraldo Media Group. Raúl Rea, Heraldo Media Group.